Es que realmente es un placer volverlo a saber. Claro, despertar, tener un nuevo día, reencontrarse con todos, poder hablar, poder sonreír, poder ver la luz del día, es para alegrarse. ¿Cómo están? Tenemos malas noticias para los aliancistas, de verdad. Les doy mi más sentido, solidaridad en su etapa de dolor. Pero eso les pasa por contratar a un malcriado, indisciplinado, que siempre ha sido un desmadroso. No quiero decir acá, se los dije. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Acaba de poner un comentarista deportivo, Erick Osores, esta noticia. Este tuit donde dice, último minuto, Cristian Cueva no va más en Alianza Lima. Esto debido a su bajo nivel y constantes indisciplinas en el cuadro íntimo. Cristian Cueva deja y constantes indisciplinas. Oye, y no lo habíamos apayado. Ahora la saben hacer muchos. Sin embargo, este fin de semana, este fin de semana él estuvo en Trujillo, donde además invitó a través de sus redes sociales a la inauguración de una canchita de un primo suyo. ¿Puedes? Ahí está. ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Cristian Cueva. Y quiero invitarlos este 2 de julio a la reinauguración de las canchas sintéticas La Cueva del 10, de quien les habla. Así que este 2 de julio estoy por ahí. En Trujillo habrá un lindo campeonato de fulbito, Libri Master, grandes premios y grandes orquestas. Les mando un gran abrazo. Que Dios los bendiga. Nos vemos este domingo. Bueno, no solo invitó, sino que también fue domingo 2 de julio. Pero como él cree que es... ¿Qué cosa le habrán hecho creer en el Alianza al contratarlo? Porque en Arabia ya no lo querían, ¿no? Estaba en mal estado físico, lesionado. Acá en Alianza le hicieron el favor de traerlo contratado. Y según los fanáticos que han puesto en sus redes hoy, sería el mejor pagado de ese club. Pero él así les paga. En Trujillo, en Huanchaco, miren ustedes el día domingo en la inauguración de la canchita del primo. Miren con tantas cajas de cerveza ahí atrás. Y él tenía una taza en la mano, pero llena de chela seguramente. Porque yo no creo que estuviera tomando una infusión de manzanilla. O una taza de café. Y todos atrás sirviéndose la chela, fumando, todos con cigarro en mano, con vaso en mano. Y él con una taza, ¿no? Claro, tratando de pasar piola. Pero él puede ir a las inauguraciones que quiera. De todos los primos, hermanos, de todo el mundo. La cuestión es que una persona responsable, un atreta, miren cómo le gritan, ¿ah? Porque lo ven borracho. Borracho salir de la canchita, ¿no? Porque ahí está saliendo de la canchita. Una persona se le acerca, no sé si querrá una foto, o lo quiere llevar, no sé. Y él no le hace caso, le saca el brazo bruscamente. A ver, escuchemos. No sabemos si es un familiar, la chica, no sé. Porque lo trata de separar para que él no vaya a contestarle al tipo que le gritó, que lo insultó. Pero no contento con eso, en vez de irse a su casa a descansar, porque él debía de estar en Lima, porque hoy él faltó a los entrenamientos. Por supuesto que no llegó, porque de ahí salió y se fue a una discoteca. Y están las imágenes de esta discoteca, donde a él se le ve... A ver, ¿puedes ponerla? Ahí están. Se fue a un disco club. Ahí está. Trujillo Santorini, disco club. O sea, después de inaugurar la canchita, donde se le ve salir ya muy mal, en muy mal estado, miren ustedes la mirada que tiene, miren ustedes. Ya pues una cara que está ya totalmente tomado. Se le olvidó, se le olvidó otra vez, como el estilo antiguo. Porque él poniendo sus frases salvadoras, sus frases de la religión, tratando de decirle a los peruanos, a los aliancistas, que la religión lo ha cambiado, ¿no? Que su esposa, que es tan... Le encanta poner siempre frases cristianas, religiosas, poner frases de la Biblia. Siempre están diciendo que ellos han cambiado, porque han abrazado la religión. Pero, y esto puso su esposa, después de verlo seguramente en ese estado, de verlo desaparecido por ahí, ¿no? Él dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Corintios 15, 33. Solo las malas amistades, por favor. Nadie se pierde porque quiere. Uno se pierde porque le da la gana perderse. A él le da la gana juerguear. A él le da la gana olvidarse de sus obligaciones deportivas. De que tiene un contrato sumamente ventajoso. De que Alianza Lima lo ha traído porque estaba ya en la club de Arabia, no lo quería. Porque además estaba lesionado. Se ha venido hasta fuera de físico. Está todo panzón, gordo. O sea, fuera de físico. Miren, Alianza Lima, su comunicado oficial, antes de lo que dijera Erick Osores en redes sociales, dicen que Cristian Cueva no se presentó este lunes a los entrenamientos. O sea, hoy día a los entrenamientos del primer equipo. Su ausencia se dio sin previa coordinación con el club. O sea, lo dejaron sin piso. No tenía permiso. Ante esto, dice, el club de Alianza viene realizando las investigaciones pertinentes. Pero claro, yo creo que él, cuando firmó el contrato y lo trajeron, él ya estaba advertido. Haces una y te vas. Por lo menos, esa fue una conversación que yo tuve alguna vez con un directivo de Alianza Lima. No voy a revelar mi fuente, pero cuando me contaron, yo le dije a este directivo, ¿estás trayendo a Cueva? Gracias, le dije, porque ahora sí voy a tener ampays. Claro, no lo hemos visto en ningún ampay, pero había que esperar sentado nada más un poquito. Ahí está. Ahí está. Y como dijeron que la primera y se iba, pues no se la han perdonado. La barra oficial de Alianza lo insulta de una manera tremenda. Eso me parece bien, que las barras no sean alcahuetas con este tipo de jugadores. Porque si tienes una camiseta, sea de Alianza, de la U, de cualquier equipo, tú tienes que responder a tu hinchada. Tienes que hacerlo responsablemente. Para eso te pagan. Entonces decía, te fuiste a Trujillo a supervisar la inauguración de tu negocio y te quedaste por allá metiéndote tremenda juerga. Te llegó todo y no apareciste en el entrenamiento el día de hoy. Tienes el mejor sueldo del plantel y ni siquiera puedes comprometerte. No entrenas, tienes un estado físico terrible. No corres. Eres repudiable. Eso le puso la barra de Alianza. Para que la barra que es tan camiseta le diga eso, no es sus propios jugadores. Por supuesto que ya saben la joyita que es Cueva. Así que a mí no me vengan a decir que el hombre cambió, que ya no. No, hay gente que sí cambia porque es responsable, porque madura, porque quiere. A él le va a ganar siempre, le va a ganar siempre el trago, la juerga, la noche y por supuesto todo lo que deriva de eso. Y bien hace un poco, ¿te acuerdas que decía cuando salió, cómo apoyó el escándalo de Reina, de este jugador cuyo padre casi masacró a unos investigadores de amor y fuego? ¿No? Miren lo que él puso de saber. Siempre juntos, Brian Reina. Y por ahí puso un extracto de lo que pone, donde lee, donde a los periodistas. No, todo eso pues, ¿no? Él decía que, este... ¿Dónde está? No, claro. Ahí él avalaba a su jugador de fútbol y dicen, como saben, yo fui víctima de violencia y de ninguna manera avalo lo mencionado bajo una pregunta al aire. ¿Cómo reconocer si son periodistas de espectáculos o son delincuentes haciendo reglaje? No me vengas pues, Cueva. Toda la vida ha sabido diferenciar a los delincuentes de los periodistas de espectáculos. Porque los periodistas de espectáculos somos los únicos que te hemos empayado y que hemos dicho en voz alta y con imágenes todas las juergazas que te metías hasta antes de irte a Arabia. Así que somos los únicos que no hemos alcahueteado. Porque déjenme decirles, acá hay mucha prensa deportiva que siempre se ha convertido en alcahuete de todos los jugadores de fútbol. Y más bien detestan a nosotros los periodistas de espectáculos que siempre estamos sacándoles las cochinadas a los jugadores de fútbol y no escondiéndolas bajo la alfombra. Que es algo que deberían hacer ellos. Pero ahí está pues. Vino con tanta pompa, súper contratación. Claro, la alianza esperaba, los fans, los hinchas esperaban que él pues realmente aportara a su equipo. Ya le dicen ahí la propia barra que pueden ser más críticos que yo, que no sé de fútbol. Que ni siquiera corre, porque está con sobrepeso, no está con buen estado físico. Ni siquiera se preocupa y luego se va a pasarla de juerga un día porque fue a inaugurar este negocio que dice que es de su primo, pero no sabemos, dice la barra, que es su negocio. Y no va más. Y no va a entrenar. O sea, te zurras en tu responsabilidad. Porque hay gente que le llama más el alcohol, que le llama más la noche, que le llama más y se olvidan. Esa es una cuestión cultural. Esta gente creció así, desgraciadamente. Creció así. La falta de educación, la falta de... En sus hogares no les dieron valores. Crecieron además viendo a todo el mundo que esa es la única forma que hay de divertirse. Tomar. Las responsabilidades son a un lado. Inmaduros, pues. Gente inmadura e irresponsable. Y además que creen que porque han empezado a ganar dinero, porque tienen un pedazo del corazón de los aficionados, ya tienen libertad de hacer lo que les da la gana y lo que quieren. Cuando uno más tiene el cariño de un gran público, tiene mayor responsabilidades con ellos. Así que bien votado está de la alianza. Bien votado. Muy bien. Deben estar felices ahora. Ahora sí. Vámonos un corte. Y cuando regresemos hay una bronca entre Tomate Barraza y Alfredo Benavides. Hoy día se han dicho la vela verde entre los dos después que Tomate se atreviera a llamar a Gabriela Serpa y Alfredo le dijera, pon el altavoz. Y escuchó cuando Tomate, bien sapo, la invitaba a su orquesta a cantar. Alfredo Benavides ha dicho, pero si ella no canta. Sin embargo, Tomate dice, bueno, si no canta, se le pone un coach vocal. Por cierto, Gabriela Herrera denunció. Vamos, tenemos las imágenes. Perdón, Gabriela Serpa. Un faltoso le metió la mano en pleno show en una discoteca. Lo peor del asunto es que esta discoteca normalizó tal conducta de este faltoso. Volvemos, si hay una nueva mujer que entra en la historia entre Alfredo Benavides, Tomate Barraza, Gabriela Serpa. Se trata nada menos que de una conocida cirujana plástica. Volvemos. ¿Quién me puso esa música tan alta a la hora que yo estoy hablando? Si serán y tendrán criterio. Por favor, estoy hablando y encima me pones, no sé qué música me has puesto. Una chicha me has puesto, pero ¿eso está bien para acompañar al sponsor? Bueno, eso es porque no hay comunicación entre el switcher acá. Yo debo de tener un inier más bien para la gente allá. Pero bueno, vamos con Gabriela Serpa, que pasó un hecho terrible. Ella estuvo en Paiján presentándose en una discoteca porque, como ella misma le ha dicho, casi todos los fines de semana ella sale a provincias a realizar presentaciones. Pero esta vez, un malcriado le metió la mano. Lo más grave del hecho es que la discoteca se ha quejado porque Gabriela decidió no continuar con el show porque vio que a estos faltosos la seguridad de la discoteca no los sacó, pese al pedido de ella de que lo sacara de la discoteca por haberle faltado el respeto de esa manera. Lo que pasa es que en este país normalizamos ese tipo de cosas. Las mujeres ya no podemos llevar una minifalda, ya no podemos llevar un short, porque hay hombres que se sienten con derecho a que si tú tienes una minifalda, este hombre quiere meterte la mano. Que si tú llevas un short, hay hombres que quieren violarte. Porque creen que llevar una minifalda o ponerse un short o una ropa apretadita es darles licencia para hacer lo que les da la gana a sus bajos instintos. Y eso no es así. Tú, 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 tú. ¿Qué te vas a ver? ¿Qué te vas a ver? ¿Quién ha sido? No, se ha... Se ha olvidado de actos. Ya vieron lo que le pasó a Gabriela Serpa en el escenario. Lamentablemente, la modelo fue una víctima más de las tantas mujeres agredidas por mañosos como este. Un chivolo que escondido en una gorra quiso pasarse de chistoso y le metió la mano a la serpa delante de todos los asistentes de esta discoteca en Paiján, La Libertad. Lo que hizo que Gabriela desate su furia. Yo sé, no te pido un ganasio, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Puedo apretar todo. La broma sigue el límite, pero me quedé la mano. No te lo voy a perder, te lo hacemos. Lo peor es que te tire el ganasio y no te den la mano. El alimento maltegazo. Pero vayamos por partes, porque el último sábado se celebraba el Día del Amigo y Gabriela Hoy por Hoy es una de las artistas con más contratos en el medio local. Así llegó hasta Paiján a una hora de Trujillo, feliz por su chamba como animadora. Vengo en Pilarísima, vengo mamá, me voy a bailar y me van a ir al escenario. ¿Estás soltero? Escúchame. No, sí, vamos a ir a la soltera, me buscan un chico de Paiján. Y después de jugar un poco con su soltería, hace el show que ya le conocemos, que consiste en llamar a dos o tres chicos del público al escenario y jugar con ellos. Y atención aquí, porque después del primer participante, sube este chiquillo directo a ponerse detrás de la serpa. Y cuando ya está arriba, los dos patas empiezan a conversar como si tramaran algo, sin imaginar que este mañoso iba a agredir de esa forma tan cobarde a la actriz de JB en ATV. Luego de este roche que tuvo que pasar la serpa, ella intentó seguir con el show. Sin embargo, al parecer, la seguridad de esta discoteca no quiso respaldarla. Y los dueños de esta discoteca, en vez de ayudar a sacar a estos dos malcriados de la disco, más se preocupó por limpiar su imagen, porque ahí sí, al toque, lanzaron su comunicado, donde además intentan dejar como mentirosa a Gabriela. Este último sábado 1 de julio tuvimos un evento pactado con la artista Gabriela Serpa. Subió al escenario a hacer su show e invitó a dos chicos para que bailen. Uno de ellos quizá estaba en copas y le rozó sin querer la pierna. La artista no quiso continuar con el show. Y la serpa, indignada con este discurso totalmente ajeno a la verdad, subió unas historias contando la terrible experiencia que vivió. El pasado 1 de julio acudí a local discoteca Leo Dance de Paiján. Durante el desarrollo del evento no se brindó las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctima del delito de tocamientos indebidos. De igual forma, rechazo el comunicado de la discoteca que busca minimizar un delito, dejando constancia que nunca hicieron nada para detener al agresor. Ahora Gabriela Serpa está en busca de este agresor y de manera legal espera encontrar al culpable, ya que la modelo asegura que este sujeto la ha dañado tanto física como emocionalmente. La discoteca hizo un comunicado donde casi justifica la agresión que sufriera Gabriela Serpa. ¿Puedes ponerme el comunicado? Porque además, como ella dice, ella pidió que los sacaran de la discoteca, que los botaran de ahí como una muestra de respaldo hacia lo que acababa de sufrir en un show, donde por supuesto ella fue invitada, fue pagada por eso. Y miren lo que dicen a la opinión pública, dice la discoteca. Donde está, invitó a dos chicos para que bailen uno de ellos, quizás estaba en copas y le rozó sin querer la pierna. La artista no quiso continuar con el show aduciendo que así no se puede trabajar. Y bajo el pretexto de ir a cambiarse su ropa para hacer su show, salió raudamente, se subió a su carro y se fue. Pero, ¿y qué quería? ¿Que se quede ahí para que suba otro malcriado? ¿Para que esos dos que le faltaron el respeto se siguieran riendo de ella? Ella le dice que, miren, miren ustedes, y dice que de casualidad le rozó la pierna. No, se nota ahí el tremendo manazo que meten. ¿Puedes ponerlo en cámara lenta para que lo vean? O sea, no es que de casualidad le rozó la pierna. No, 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 no. Miren eso. Miren las imágenes. Ponlo en cámara lenta. Que lo ponga en cámara lenta, ¿lo puedes poner en cámara lenta? ¿No? Bueno, ahí está la cámara, los dos como que se ponen de acuerdo, ese par que suben con gorro y ahí viene la tremenda mano. Y ella, por supuesto, que reacciona de inmediato. Y les dice que se bajen, ya, gracias por tu cámara lenta. Le dice que se bajen del escenario, que la seguridad los saque, ¿no? Claro, son los palomillosos que se creen los vivos del barrio. Pero imagínense que eso lo hizo antes de que ella haga el show en ropa más sensual aún de la que tenía. El hecho de que tú llevar una minifalda o ponerte un short o una ropa apretadita no le da derecho a nadie de meterte la mano. No estamos autorizando a por llevar una minifalda, un short o una ropa corta o sexy a que nos violen. No, eso es algo que no podemos normalizar. Ella es una artista, está sobre el escenario, se merece tu respeto como mujer. ¿Qué cosa más faltará para que haga si la encuentran en la calle? ¿Qué le harían a Gabriela Serpa o a otra mujer? Y eso es algo que la discoteca no ha querido tomar en serio. Y en lugar de sacarlos y botarlos de la discoteca como debería de ser, pues entonces ella se sintió más ofendida aún. Si delante de todo el mundo, de un público que está ahí en una discoteca llena de gente, hacen eso, le meten la mano a una mujer, a una artista que es conocida y que todo el mundo sabe que lo están grabando, qué pueden hacer estos tipos en privado, de qué son capaces de hacer. Y encima el otro se cree el vivo del barrio que después cuando ella da la vuelta se intercambia con el otro para que le echen la culpa al otro. O sea, él, claro, hace la cosa como los cobardes lo hacen sin dar la cara. Porque esos son los hombres que jamás van a conseguir una mujer hablándoles por su personalidad, no. Ellos tienen que tomar lo que se les es negado a la fuerza. Esas son las características que tienen generalmente los violadores y eso es algo que no se debe permitir. La discoteca hace muy mal en normalizar una situación que no puede ser tomada a la ligera. Ni con Gabriela, ni con ninguna otra persona que sube a su escenario. Cuando uno va a un sitio público a divertirse, lo que quiere es divertirse. No que te droguen, no que te pepen, no que te manoseen, no que te den algo y te violen. No, uno tiene que ir a un lugar donde nos sintamos seguras y seguros. Así que este comportamiento es pésimo, es muy malo y sabemos que el Ministerio de la Mujer ha contactado a Gabriela Serpa. Y debería alguien sancionar, este tipo de actos debería ser sancionado. A mí me daría vergüenza como discoteca hacer un comunicado donde ni siquiera defiendas a tu invitada. ¿Y qué cosa quería? ¿Que se quede a seguir siendo maltratada? No, cualquier persona en su sano juicio, si no te hacen caso, si no votan a esos malcriados y patanes de la discoteca, pues me faltan el respeto y me voy de ese lugar. Así de simple. Pero bueno, pasemos ahora a la otra parte. La otra parte de Tomate Barrasa versus Alfredo Benavides. El viernes conté algo que me había enterado por mi productor, que fue testigo de una conversación de unas fuentes fidedignas que decían que Tomate Barrasa había llamado a Gabriela Serpa para invitarla a ser parte de su orquesta cuando Gabriela no canta. Y el gordo habría agarrado el teléfono y le habría dicho su vida entera a Tomate Barrasa. Ahora Tomate le contesta y Alfredo, por supuesto, sigue en los 13. Según me dicen que cuando vieron la llamada en el teléfono de Gabriela, las personas que estaban a su alrededor, conocedoras de la fama de Tomate Barrasa, dijeron, uy, apareció el lobo feroz. Ya, eso dijo Jorge Benavides, hermano de Alfredo. Cuando vio la llamada dijo, el lobo feroz acaba de aparecer y quiere comerse a la caperucita Gabriela. Aló, Gavisita, amiga, 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 ¿cómo estás, amiga bella? Una pregunta a la yugular. Dime, ¿tú cantas? Pues agarré el teléfono y le dije así, ella no canta, pero yo canto, recoñado. Él a mí me dijo, ¿para qué llamas a mi mujer? ¿El teléfono de quién es? De Gabriela. No entiendo que el otro señor, porque así se exalta, se excita. Entre los amigos hay códigos. Así yo no tenga nada con Gaby. Así se baraje la idea de que posiblemente yo tenga algo, hay códigos. Esto está que quema, y es que estos dos galanazos de Chollywood están que se mechan por una mujer. Sí, como lo escucha, Gabriela Serpa ha provocado que Tomate Barrasa y el gordo Alfredo se agarren boca a boca. Y la culpable de ventilar tremendo chungazo fue la hurraca. Y a Gabriela le suena el celular. Y los sapos que estaban a su alrededor vieron que en el celular decía Tomate. Y entonces el gordito le dijo, ah, Tomate, a ver, ponlo en altavoz. Hola, Gabrielita, ¿cómo estás? Gabrielita, una consulta. ¿Tú cantas? Alfredito Benavides le quitó el teléfono a Gabriela y le contestó a Barrasa. Le dijo, oye, ya saben, ¿no? Unas cuantas bonitas palabras. Y le dijo, ¿tú qué haces llamando a mi mujer? ¡A su mare! ¡Ya es su mujer! El gordito no quiere que nadie le cerruche el piso, menos Tomate con su cara de mono y sus músculos. Pero, ¿por qué Tomate Barrasa llamó a Gabrielita? ¿Será verdad que era para que cante? Para nadie es un secreto que en algún momento las hermanas Serpa, las tres, hicieron música. Entonces yo digo, bueno, de repente la chica sí canta, ¿no? Si su hermana también canta, o sea, lo más probable es que ella de repente tenga noción. Y si no la tiene, bueno, se le pone un coach vocal. ¡Coach! Dice, porque ese florazo del canto, ni tú te la crees. Pero mejor que estos dos nos cuenten qué pasó. Él a mí me dijo, ¿para qué ch*** llamas a mi mujer? Así me dijo. O que tiene, le dije, mano, que pases. O sea, que... O tranquilo. Obviamente es una lisura con sarcasmo, es una lisura de patas, ¿no? De joda, por así. Yo lo tomé así. Ella no canta, pero yo canto re co***. Y ahí, ¡pum! Y está intentando... Obviamente con el respeto de la señora madre, porque... Y ahí se quedó congelado. Y ahí le dije, oye, ¿tú qué estás llamando? Le dije... Claro, no le dije a mi mujer. No le dije a mi mujer. Que lo diga a Gaby. Ya, escúchame. Pero, ¡pum! Entonces sí sintió la pegada. Pero ahí no acabó la cosa. Tomate, aún afectado por las palabrotas del gordo, le metió su chiquita y le puso el parche, pues al parecer Alfredo habría querido algo con una ex de Barraza. Para no creerlo. El señor Tomate me ha indicado en esa conversación que yo he querido estar con su mujer. Tú has querido estar con mi mujer. Yo soy un caballero. Jamás he salido con una persona que ha estado saliendo con el señor Barraza. Aguanta. ¿Qué quiere decir eso? ¿El gordito habrá tenido algo con Vanessa López? ¿O habrá sido Danuska Zapata? Ahora, esto se está saliendo de control. A Barraza no la conozco. Le he coincidido con ella en una cena. Bueno, imagino que se han debido haber encontrado en algún local y se habrán saludado, qué sé yo, ¿no? ¿Sabes que el gordo es nocturno, pues? Es lechucero. ¿Y a qué le importa en todo caso si ha sido antes de que estuviera algo con él? Él no existía. Puedo estar hablando en el año 97. Pazú hace como 25 años. Pero para el popular cara de mono hay algo claro. Al gordo se le movió el piso y parece que ahí sí sintió miedo. Miedo que lo atracen con la serpa. Yo a Alfredo lo conozco hace tantos años, pero tantos años. Y hemos tenido una y mil anécdotas que no me puedo molestar con el gordo. O sea, no es que me incomode, ¿ah? No me incomoda. Fue una llamada de chamba y de repente si a él no le gustó, él puede recomendarme alguna de sus bebitas para que haga el casting. Bebitas. Parece que no, Tomate. Porque ayer el gordo estuvo bien acompañado en un restaurante de La Molina. Junto a esta mujer de vestido verde le pone cara de coquetón y al despedirse lo hace con un gran abrazo. Se trata de la cirujana Roma Coletti. A mí con mi amiga Roma no se me va a entrar en un departamento ni nada, ¿no? Es una amiga con la que voy a almorzar. Claro, guapísima. Sí, es una amiga. Y ayer nos fuimos a almorzar. Estaba Angelo Fukui y su esposa. Y Roma y yo. ¡Ay, ay, ay! Salida de parejitas. ¿Acaso el gordo ya encontró con quién sacarle celos a Gabrielita? Así como ella tiene su chibolo, Alfredo habrá encontrado a su doctora para que le cure el miedo a enamorarse. Y si es así, ¿por qué se pone saltón cuando la llaman a Gabriela? Este resultó ser el gordo del hortelano. Se come todo y no deja comer. Es gordo del hortelano, sí. ¿Por qué le calienta la oreja a Gabriela Serpa? Porque la cela, porque se porta como enamorado celoso cuando él sale a almorzar en grupo. Dice, ¿no? Además, con Angelo Fukui y su esposa, Roma y yo. Con la cirujana plástica, Roma Coletti. Y miren ese abrazo. Miren, un poco más ya se la quiere chapar. Porque ese abrazo no es... Él dice, es mi amiga, es mi amiga, la conozco. Sí, que no sé cuánto. Pero a tu amiga la agarras así como si... ¿Han visto? Ese abrazo es un abrazo que dice otra cosa. El lenguaje de nuestro cuerpo. Miren, ese abrazo. Un poco más y se la chapa la doctora Coletti. ¿No? Yo creo que él está en afán. Mira, mira, mira la manera como le toca el hombro. ¡Sí! ¡Sí! Ajá. El lenguaje de los gestos es bien importante en este caso. Porque esa agarrada del cuello hacia atrás es como, digamos, es como en cierto sentido de propiedad. Y es hacerle sentir a la otra persona. Miren. Uy, es un apachurre total. Oye, este gordito nos ha estado a nosotros... ¿A qué está jugando? Yo le diría a Alfredo Benavides, ¿a qué está jugando Alfredo Benavides? Almuerza con Roma Coletti. Mientras Gabriela Serpa le dice siempre que... ¿Por qué no la invita a ella a comer un día que no sea, pues, un día que no le traiga una papa rellena durante las grabaciones del programa? Que son miércoles y jueves. Sino que la invite un viernes, un sábado, ya, un domingo. Así como hizo con la cirujana plástica, que se van de a cuatro a almorzar. Eso de salir de parejitas un domingo. ¿Y por qué, por ejemplo, no la vemos nunca así con Gabriela Serpa? Sin embargo, acá la cela se fastidia por el lampay, ¿no? Y claro, igual, además, en el valor de la verdura que hubo este domingo, que Gabriela estuvo como Beto, ¿no? Le pregunta si está saliendo con alguien. Porque ya los rumores parece que han llegado también al equipo de Jorge Benavides. Actualmente, ¿estás conociendo a una nueva chica? ¿Qué pasó? Apretó la botonera el botón. No quiere respondernos esa pregunta. ¿Perdón? No quiere respondernos esa pregunta. No es que no quiera contestarla, sino que la botonera lo salva de contestar, a no ser que el señor Benavides quiera contestar la pregunta. Yo respeto las reglas del programa. Pero el que nada debe, nada teme. No se puede presionar, señorita, por favor. Y lo defendió su hermano, pero sí lo puso en problemas. O sea, sí es cierto que está conociendo a una chica y él no quiere contestar. Lo salva el botón. Ah, no, el que nada debe, nada teme, como le dice Gabriela Serpa. Él pudo haber dicho, sí, estoy conociendo a alguien, pero no lo quiere decir. Porque él no quiere perder ni soga ni cabra. No puede ser, pues, gordo. ¿Qué hace con la cirujana plástica? Él dice que la conoce, que es su amiga, pero nosotros también hemos escuchado algunos comentarios que él estaría interesado, más allá de la amistad, en la cirujana plástica Roma Coletti. Entonces, si es eso, ¿por qué deja a Gabriela, le hace cenitas de celos como la que le hizo cuando Tomate Barrasa la llamó? ¿Por qué es como el perro del hortelano? O sea, acá y acá, todo, nada, nada deja. Ah, no, no, no. A mí esto me está oliendo raro. O está jugando con una, o está jugando con la otra, o está jugando con las dos. Pero ese abracito de despedida a mí me ha dado muchos indicadores. Así que ahora que no venga a reclamar, sí, Gabriela Serpa quiere salir con un chivolo, quiere salir con uno de la edad de Alfredo, quiere salir con quien quiera porque él también está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que los hombres creen que solo ellos pueden hacer esas cosas. Nosotras también, y sobre todo, miren, si él hace eso, ¿por qué la otra chica no puede salir que es más joven y que tiene todo el derecho de conocer? Miren, pues, calentándole la oreja acá. Ah, por cierto, esto no es showa. Yo no lo he inventado, este programa no lo he inventado. Estas cosas son reales y realmente pasan, porque el gordo sí le hace cena de celos. Ah, no, gordito, yo ya no te voy a defender ya. Así que... Hay que buscar a la cirujana, la doctora Roma Coletti, a ver qué tiene que decir, de cuántos años son amigos, desde cuándo la pretende el gordito, ¿no? De repente está jugando a dos cachetes y nos acabamos de enterar. Ah, no, tampoco vamos a permitirte eso, gordito. Está bien que trabajemos en el mismo canal, pero esas cosas no se hacen. Acá las cosas claras, las cosas claras y además, si no puedes decidirte ni por una ni por otra, no es nuestra culpa. Nosotras tenemos que ir a un corte. Porque mañana nos vemos otra vez. Bye, bye. Los dejo con ATV Noticias.